¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este bonito canal. El día de hoy vamos a ver juguetes para el día del niño, para el 30 de abril, para el 6 de enero. Así es de que por favor, acompáñenme con el siguiente video. ¡Vamos! ¡Buenos amigos! Sean ustedes bienvenidos a esta barata que les arrebata. Pues el día de hoy estamos sobre la calle del Carmen. Esto es en la colonia Centro, en la Ciudad de México, amigos. Bueno, para llegar a este punto, es muy importante llegar al Metro Zócalo y caminar unas callecitas. O llegar al Metro Lagunilla, prácticamente está en medio. Pregúntenle a un poli cuál es la calle del Carmen y vámonos amigos. Van a poder encontrar una infinidad de peluches en toda la mayoría de puestos amigos. Sí, van a poder encontrar, miren, estamos viendo esos pulpos reversible, al Baby Yoda amigos. Y muchísimos peluches más, como los pulpitos. ¡Eh! Miren cuántos Baby Yoda. Hay muchísimos amigos. Bueno, pues aquí van a encontrar muchísimos peluches de todos los personajes favoritos amigos. Pero no solo van a poder encontrar peluches amigos. Ahorita nos dirigimos a ver juguetes amigos. Porque aquí también manejan muchísimos juguetes a muy buen precio amigos. Miren, ese parece la Peppa Pig o el papá de Peppa Pig. ¿Vieron? Los unicornios que están tan de moda. Miren, aquí empezamos a ver algunos juguetes. Estábamos viendo unos Hot Wheels. Así como mucho juguete chino amigos. Que hay una gran, gran variedad amigos. Bueno, aquí van a encontrar, por ejemplo, algunos juguetes originales. Como el juguete americano. Aquí las Barbies la van a poder encontrar desde 250 pesos amigos. Los nenucos desde 190 pesos amigos. My Little Pony, el castillo completo con los muñequitos. Los van a poder encontrar en 850. Asimismo aquí van a poder encontrar muchas mochilas y carteras amigos. Que también van desde los 150 pesos. Miren, la gran variedad de Hot Wheels. Mucho Hot Wheels, incluso coleccionable amigos. También van a poder encontrar Max Steel. Van a poder encontrar muchísimos, muchísimos, muchísimos juguetes. Como los patines de Frozen amigos. Desde 400 pesos. Los tenipatines de Toy Story o de Avengers. Aquí los van a encontrar por 350. Los nenucos con carriola de Fisher Price. Aquí en 550 amigos. El Forky camina y golpea desde 450 pesos amigos. Así es, también el Boss con nave. El Boss Lightyear, ¿lo recuerdan? De 750 pesos. También van a encontrar a Masha y el Oso con casita completa desde 350 pesos. Las bocinas Bluetooth desde 140 pesos amigos. También las guitarras como las de la película de Coco. Aquí van a poder encontrarlas desde 200 pesos. Asimismo pistolas de dardos. Van a poder encontrar de esas económicas chinitas de 75 pesos. También van a poder encontrar Power Rangers de 100 pesos. Lámparas de mesa de figuras de 140 pesos. Hay mucho producto chino. También de muy buena calidad. Aparte de unos mucho más sencillos amigos. Van a poder encontrar juegos de TED de 130, 140 pesos. Y asimismo carritos, bicicletas amigos. Una locura. Esto es una locura. Van a encontrar una gran, gran variedad de productos. Tanto americanos como chinitos amigos. Así es de que bien vale la pena. Si vas a emprender, si vas a poner tu propio negocio. Es un muy buen lugar para venir y surtirte. Así que ven y date una vuelta. Ya que vas a encontrar. ¿Se acuerdan de las avalanchas? Aquí va a ir mucho tipo de avalanchas amigos. Patinetas. Muchísima pelota. Muchísima muñeca. Aquí hay de todo amigos. Pistolas de agua. Estamos viendo algunas motos. Miren que bonitos. También hay mucho juguete de Lego. De Batman. Un juguete coleccionable. También hay un poco. Y yo creo que es un lugar para venir, darte una vueltecita. Si le sabes al negocio, seguro aquí vas a encontrar el producto perfecto para reproducir tu lanita amigos. Miren aquí está el lego que les decía. Pero bueno, hay mucha gente. Así es de que seguiremos el camino. También así mismo hay algunos otros negocios con ropa, con vasos, tazas, termos y demás. Pero recuerden, aquí el fuerte, el fuerte es el juguete amigos. Y también algunos, al principio acuérdense, los peluches, los pop, esos muñecos cabezones. También aquí hay muchísimos. También ahí pueden encontrar juegos de mesa, el Monopoly de 330 pesitos que están viendo. El Paw Patrol, el Lego City, el Monopoly también de 210. También hay ropa infantil amigos, más muñecas y demás productos. Miren, el Baby Yoda en todos lados lo encontramos. Así es amigos, vénganse a dar una vuelta, pero ya amiguitos. Así es amigos, como pudieron darse cuenta, encontramos una gran variedad de productos. La mayoría eran americanos y chinos. Yo creo que bien vale la pena venirse a dar una vuelta. Y yo creo que aquí van a encontrar muy buenas ofertas, incluso para revender. Yo soy Christopher Salazar, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.